Efectivamente, nosotros nos comunicamos con ACNUR y le pedimos que retiraran al personal de ACNUR porque estaba, de alguna manera, estaban entorpeciendo el estado de prevención que se había determinado el canciller Pedro Brolo en las comunicaciones. En un momento dado, ACNUR dudó de lo que nosotros estábamos diciendo, pero mandamos fotos y todo. Para nosotros quedó subsanada la diferencia. Ellos se comprometieron a hacer una investigación interna para determinar quién dio la orden de bloquear el estado de prevención. Pero para nosotros, diplomáticamente, está superado la desaveniencia que tuvimos estos días.